Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis genial, rodeados de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver un vídeo muy especial porque os voy a mostrar cómo podéis generar 100 dólares una y otra vez con CPA Lead Generation. Para este tipo de CPA vamos a usar una oferta muy especial que trabaja fenomenalmente bien a finales de año. A principios de año y en tiempos de verano, cuando la gente tiene más tiempo libre. Para este tipo de oferta vamos a necesitar inversión. Este no es para tráfico gratuito. Sí que puede funcionar en tráfico gratuito. Yo la he probado en tráfico gratuito y sí funciona, pero muy lentamente. Así que si quieres que funcione realmente bien y ganarte los 100 dólares una y otra vez con CPA Lead Generation, tienes que invertir un poco de presupuesto. Vamos a ver paso a paso cómo puedes generar estos 100 dólares con este tipo de oferta muy especial que te voy a mostrar hoy. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, vamos a ver cómo puedes generar estos 100 dólares una y otra vez. Insisto, vamos a necesitar inversión. No es para tráfico gratuito. Sí que funciona con tráfico gratuito, pero yo no la recomiendo para tráfico gratuito. Si te decides hacerla, yo te sugiero que la hagas a finales de año, a principios de año y justo entre el inicio y el fin del verano, que es cuando a mí mejor me ha convertido. Habrá gente que le convierta en otras épocas, pero a mí me ha convertido en estas dos. Para esta oferta de CPA vamos a usar la red Commission Juktyon. Mirad, esta es la red de Commission Juktyon. Tenéis que suscribiros, convertiros en afiliados de ellos y vamos a buscar aquí una oferta específicamente. ¿Por qué aquí? Porque aquí es donde yo vi esa oferta. Habrá seguramente más redes que tengan esta oferta. Y también te voy a decir cómo puedes correr la oferta directa, es decir, directamente con el anunciante. Pagan lo mismo, así que no hay ningún problema. Mirad, en Commission Juktyon yo he buscado unas ofertas que se llaman de astrología. Astrology. En Clickbank tú puedes encontrar un montón de ofertas de astrología, pero ninguna paga tan bien como esta. Así que vamos a empezar con Commission Juktyon. Vamos a buscar Astrology. Y aquí tenemos dos ofertas de Astrology únicamente, que es California Astrology Association y Site Source. Si te fijas, las estadísticas no son muy buenas para ninguna de las dos. Dice que los Networks Earnings es de solo uno y aquí de cero. La verdad es que no lo valoran nada, nada bien. Porque en esta red, aunque la tiene, la gente no lo está promoviendo mucho en Commission Juktyon. Por lo tanto, los Networks Earnings son muy, pero que muy bajos. Mira, estas son las estadísticas que nos da. ¿Y cómo funcionan estas dos ofertas? Mira, este es California Astrology y es una tienda. Es una tienda de productos de astrología. Y te dice que te van a pagar 15% por comisión de cada venta. Tú vas a promover esta tienda y cuando la gente compre algo, tú te vas a ganar el 15% de lo que ellos compren. Normalmente los precios más bajos de esta tienda son de 30 dólares y los más altos son de más de 100 dólares. Si tú sacas el 15% de cada una, si es el más bajo de 30, 30 por el punto 15, son 4 o 5 dólares por cada una de ellas. No está mal y está bien para empezar y puedes hacerla. Tienes que leerte muy bien todo esto porque Commission Juktyon es muy específico con estas cosas. Por ejemplo, dice, Search Campaign Direct Link. No, no nos deja hacer Direct Link. Además, tiene prohibidos estos sitios. Calastrology, California Astrology, Astrology Association, Calastrology, bla, bla, bla. Esto no lo podemos usar. Tampoco podemos usar ningún contenido que hable de California Astrology de manera negativa. Además, no acepta nada. Ni sitios de cupones, ni sitios que compartan las comisiones con otro tipo de ofertas, ni cashback, ni rewards, nada similar. Nada de eso lo está permitido. Entonces, hay que tener cuidado porque se fijan mucho. Esta gente se fija mucho, ¿vale? Si te fijas en More Info, aquí tenemos la web. Podemos ir si queremos. Esta es la web de Calastrology, California Astrology Association. Es una tienda. Hay un montón de cosas. Pueden comprar muchas cosas. La gente que está interesada en horóscopos, horóscopos de amor, más cosas. Estoy buscando D, original, bla, 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 More Spells, Machi, Burton, Gris Gris, Aura Cleansing, Machi Descual, un montón de cosas. Muñecas de voodoo, muñecas, en fin, es un poco heavy, ¿vale? ¿Y para qué la necesito? Para amor, dinero, sexo, buena suerte, brujería, protección, magia negra, en fin, hay un montón de cosas que tú, que aquí la gente puede, puede comprar. Y esta tú la promueves, y cada que la gente compre algo, por ejemplo de, yo qué sé, esta, Betsellers, simplemente por mirar, que hay un montón de cosas que yo la verdad no gestiono muy bien. Esta, Blasting Fast Spells, no tengo ni puñetera idea de lo que es esto, pero aquí lo que me interesa es saber lo que cuesta. Por ejemplo, esta de Make Money y cuesta 40 dólares, 39.95. Yo me ganaría el 15% de esto cuando la gente la compre. O, si es más cara, pues, de lo que la gente compre, yo me gano el 15%. No está mal. ¿Vale? La otra oferta es PsychSource. PsychSource es una oferta que yo he estado corriendo durante varios años. A mí me gusta mucho. Te la voy a mostrar. PsychSource. PsychSource. Es esta. Es de lecturas psíquicas. Es parecido a lo que acabamos de ver, pero no es igual. Empowered Your Positivity, Side Reading, es tan barato como un dólar por minuto. Y aquí a ti te pagan por llamada. La gente llama a estos números o a los números que aparezcan aquí y nos pagan, independientemente si es un minuto o diez, nos pagan 100 dólares. Es mucho, muy atractiva. ¿Ves? Es para Australia, Canadá y Estados Unidos. Pagamos 100 dólares por cada nuevo cliente que nos envíes. 100 dólares, independientemente de lo que duren en la llamada telefónica. ¿Vale? Estos son los términos del programa. ¿Ves? 100 dólares para cada nuevo miembro, compras online, 120 días de referral, 120 días está muy bien, el número de ocurrencias es 1, 100 dólares por orden, tienen que comprar por chat phone, las galletitas lo que te duran, 100 por orden y también te dice cosas que debes y que no debes hacer. Aquí te ponen las recomendaciones en Bidin Keywords, te recomiendan todo esto para tus campañas de búsqueda. Está muy bien. No te permiten direct linking y los sitios prohibidos son todos estos. ¿Vale? Ya está. Eso es todo. Vienen ya las historias, las cuentas, en fin, eso está muy bien. Yo, como te digo, he decidido correr esta. Te voy a mostrar los números que he tenido de mi afiliación. Es esta. Esta es su página de afiliación, Afiliate Sysource. Mira, aquí quiero que lo veas. 330 dólares, 330 dólares, 70 dólares por nuevos miembros y nuevos miembros comisión, porque este es un programa de Lead Generation y este ya es por llamada. Entonces, funciona. 330 dólares y 70 son 400 dólares en un periodo muy, muy, muy cortito. ¿Vale? Para que veas que funciona. Aquí, una vez que tú te suscribes al programa, se le das aquí Get Links o Apply. Yo no estoy metida aquí porque estuve un tiempo aquí en comisión Jukion, pero me di cuenta que Sysource, si te vas hasta abajo, tiene su propio programa de afiliados. Le das al programa de afiliados y te ponen lo mismo, 100 dólares por cada nuevo cliente y te dan más opciones para trabajar. Puedes revisar el contrato de afiliado y afiliarte aquí. No recuerdo exactamente todo lo que me pidieron porque, bueno, le vamos a dar clic a ver si me manda la página. Míralo, aquí está, es muy fácil, muy, muy sencillito, no te hacen entrevistas, está todo muy bien y es fácil de trabajar. ¿Vale? Ya sea que te afines directamente con ellos o desde Comisión Jukion puedes hacerlo. No es la única oferta de Sysc, que son lecturas, hay otras, por ejemplo, Kazamba, me voy a ir aquí y voy a poner Kazamba, con K, Kazamba, Kazamba, es otra casa que a mí me estuvo ofreciendo también trabajar con ellos, la verdad es que me gusta más la otra y no me quedé con ellos esta Kazamba y es más o menos de lo mismo, lecturas psíquicas, amor y relaciones, tarot, lecturas de la fortuna, análisis de sueños, astrología, no tiene nada que ver con horóscopos, es muy parecida pero no tiene nada que ver, ves, sidechat, tarot, astrología y más, encuentran el amor y la felicidad, también tienen su programa de afiliados por ahí, no sé si lo tendrán por aquí o está en una red, aquí está, mira, affiliate program, eres un online marketer, blogger, webmaster y también te pagan 100 dólares por cada cliente nuevo que les lleves 100 dólares y hasta 150 por cada nuevo cliente que tú les refieras a Kazamba por una lectura gratuita, han cambiado este término así que me voy a volver a afiliar con ellos y ya te contaré cómo le va, bueno, esas dos son las que son mis favoritas, tú puedes afiliarte a cualquiera, ya sea con una red de CPA como MaxBounty, MaxBounty las tiene, las tiene comisión Juktyon y ya tendrán más redes o ir directamente a este tipo de webs y ve que te pagan una barbaridad, la verdad es que está bastante, bastante bien, puedes ganar buen dinerito muy rápido aunque son muy temporales, ¿vale? ¿Cómo lo vas a hacer? Porque son muy estrictos y tú te equivocas pues te anulan tus comisiones, bueno, como dicen que no hay, que no aceptan link directo, yo lo que hice es ir a System.io, mi software donde hago mis funnels, mis embudos de venta y C1, bueno, no lo he hecho, apenas lo he nombrado que se llama Astrology, le voy a dar clic en Astrology, está vacío, no tiene nada y lo que voy a hacer es una landing para mi oferta, me voy a ir a una en blanco, una página en blanco, ahí tiene muchas muy bonitas, pero yo prefiero trabajar con la en blanco, le voy a dar select y le voy a dar aquí para hacer la mesa, aquí tengo todo, drag and drop y voy a fijarme en cómo es la página, psych source, en el programa me han dicho que no puedo usar su palabra clave principal que es psych source, entonces no lo voy a usar, voy a trabajar con esta imagen que tienen ellos, esta, y la voy a poner en mi sitio y voy a utilizar este texto también y me voy a ir a Google Translator para que veáis cómo hago a veces las traducciones y en Google Translator le voy a poner porque todos necesitamos necesi mi dislexia me perdonare necesitamos una guía alguna vez lo voy a pasar del español al inglés because we all need a guide sometime click y me voy aquí a mi editor voy a poner un texto este no, no me gusta voy a poner un headline mejor headline aquí y lo voy a pegar tal cual porque todos necesitamos alguna guía alguna vez me pongo aquí y aquí voy a poner dos columnas si te fijas es muy fácil voy a poner este tipo este tipo ahí aquí voy a poner una imagen voy a ir a la imagen voy a buscar imágenes imagen aquí una imagen y aquí voy a poner yo ya me he descargado la que ellos tienen aquí esta y es la que voy a poner ahí y esta imagen es la que voy a poner insert y la voy a poner aquí la voy a poner mejor aquí toda a lo largo entonces para ponerla toda a lo largo me voy aquí background image mis archivos esta insertamos ya está y esta la quito que no me interesa bueno y aquí y aquí sí que voy a poner el texto que texto voy a poner este que tienen ellos aquí en power view positivity bla 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 entonces pongo aquí aquí abajo un texto grande ahí está ves en power view positivity este lo voy a quitar y voy a poner otro texto para que sea diferente ahí y voy a poner un botón y me voy a buscar el botón botones lo voy a poner aquí y este botón va a ser get a reading y le voy a poner allí el botón que va a ser aquí get a reading tal cual no me voy a dar más mal con esta página así muy sencillita porque todos necesitamos alguna así y la chica vamos a arreglarla un poquito no lo voy a arreglar del todo ahora pero tú ya tienes la idea quiero que tengas la idea claramente de lo que vas a hacer me hace que esté la posición full center no me gusta full center ahí está full 100% ahí estamos todo perfecto y aquí en get ready voy a ponerle enviar a una url open url que url voy a poner mi enlace de afiliado entonces me voy a mis enlaces de afiliado aquí get links y en get links voy a usar text links text links puedes usar un montón ah y otra cosa que te quería decir de esta antes de que se me olvide voy a coger mi enlace de afiliado que es hasta aquí todo este lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí y lo pegamos ya está eso es todo te iba a comentar de esta red específicamente psych source que tiene web en español también puedes trabajarla con aquí está con público latino vamos a ver español continuar en español continuar y nos pone en español aceptamos consultas psíquicas hoy tienen las palabras en español desde solo uno por minuto comienza aquí aceptamos paypal y ya tienen aquí la gente que les va a leer su consulta psíquica vale yo lo hago en inglés porque lo he trabajado siempre en inglés pero tú lo puedes hacer en español ves es igual exactamente igual voy a pasar otra vez al inglés continuamos con esto en inglés ahí está psych source bla 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 eso es todo ese es el embudo rápido y fácil voy a guardarla save change esto a lo mejor vamos a poner no así está bien no me hace falta más fuera y le voy a dar a ver ya está mira porque todos necesitamos una guía alguna vez empodera tu positividad psych reading as low as one per mil aquí hay un espacio que está mal puesto ahora se lo pondré y get reading cuando le den la get reading clic nos voy a enviar a psych source exactamente lo mismo todo muy bonito o sea sin problemas ya está esta paginita la tenemos que arreglar la tenemos que poner más bonita con los colores de ellos este color que no sea este si no vamos a poner otro color más bonito pero tú ya te encargas de hacer esto ahora mismo yo no lo voy a hacer porque ahí está es muy sencillito porque es simplemente para que tú lo veas esta es una manera de correr este tipo de ofertas ya tienes la página web save change save change y ya está ¿vale? para que no desperdicies el tráfico tú puedes poner un pop up de salida en pop up adicionamos un pop up y este registrante gratis está genial y le vamos a poner aquí por ejemplo vamos a poner no te vayas con las manos vacías o espera wait we if you are free que será free reading the arms book por ejemplo o guide y les voy a regalar una guía de diseños gratis ¿de dónde la voy a sacar? de un PLR voy a buscar un PLR de lectura de diseños que hay seguro y ya está y aquí lo voy a poner en el botón en lugar de click aquí vamos a ponerle let me know let me know my gram sig mi let me know déjame saber el significado de mis sueños y aquí está el spam vamos a modificar esto we y yo data are protected with us protected with us y ya está y ya está y es así de sencillo y de esta manera no desperdicio el tráfico guardo y este pop up le digo que muestre el botón si lo hago automáticamente si y on en intento de salida no lo va a abrir automáticamente solo en el intento de salida y lo guardo y me salgo y ya la tengo ahora si de esta manera no voy a desperdiciar el tráfico o la gente le da aquí o le da acá y ves y salta el pop up ya está eso es todo muy fácil y ahora lo único que me queda es enviarle tráfico a este enlace copio el enlace ya lo tengo copiado ves copiado y que es lo que voy a hacer enviarle el tráfico como le envío el tráfico pues me voy a ir a una página que se llama shortcard shortcard.com y shortcard es un sitio donde nosotros podemos comprar influencers te tienes que registrar para poderlos verlos y lo voy a hacer yo ahora mismo como yo ya estoy registrada pues entro y busco este tipo de influencers donde los voy a buscar aquí tienes para todo instagram instagram más bio historias story links a mi me gustan los shortouts es decir el stories y story links estas dos pero ahora mismo voy a ponerle ahí puede ser site site check y como site check aquí me aparecen esta y esta este está en facebook tiene 503 mil seguidores esta 203 mil seguidores esta me cuesta 30 dólares ponerle lo que yo quiera poner y este 200 dólares vale pueden ser cualquiera de las dos normalmente cualquiera de las dos funciona a mi me ha funcionado con instagram no con esta cuenta hay más cuentas que pueden funcionar para usar shoutouts te dan gratis tres créditos yo a mi me queda solo uno vamos a desbloquearlo ya está use un crédito y ya puedo verlo espiritual league le doy click y se va espiritual league es este estas son las cosas que ha puesto recientemente no está mal está muy bien y me dice que dos horas de shoutout me cuesta 30 dólares si yo quiero shoutout más violín 53 24 horas de shoutout 45 24 con link 68 tú puedes creer que los precios son caros pero si a ti te pagan 100 dólares por cada lead tú imagina que este esta persona vamos a ir a ellos mira lo puedes contactar contactar con el influencer vamos a ir a buscarlo a instagram es este espiritual league lo tienes 293 mil seguidores tienen ellos su propio link tree que tiene un montón de cosas reporte de numerología ley de la atracción su secreta obsesión está plenamente identificado con lo que yo quiero que venda entonces como tiene muchos seguidores vamos a ver cómo está 112 860 139 130 90 poquito 7 y tiene aquí está bien está bien está bien está bien estoy viendo cada cuánto lo tiene 10 horas está bien no pasa nada tiene interacción tiene interacción ahí 100 está bien yo por cálculos que he hecho en otro tipo de promociones sé que más o menos este me podría convertir de 2 a 3 leads por cada shot es decir yo le pagaría el más alto que es este 24 horas de shot con un violín 68 y puedo generar hasta 3 ventas por 24 horas o 3 llamadas y con 3 llamadas yo me gano 300 dólares aunque fuera solo una yo ya me gano 100 dólares y gasto 68 es decir me quedan libres 30 y algo está bien casi 32 dólares lo cual está muy bien puedo poner historias 24 horas historias 24 horas pero yo prefiero los shotouts o no puedo contactar y llegar a algún acuerdo y una vez que ya lo tengo lo que yo le daría es esta landing que he hecho en sistema yo has visto que es súper fácil en 5 minutos la tenemos lista esta yo se la doy que la ponga y así la gente cuando se quiera ir sin siquiera darle click aquí yo la puedo capturar y una vez en mi embudo de ventas yo le envío correos para que convierta al final le envío correos para que convierta ellos nos proporcionan todo ves aquí están aquí podemos ver en los links que nos dan más cosas no solamente esto nos dan artículos esto de Astrology Science está muy bien porque nos dan todos los signos de la astrología ves todo acerca de acuario aries calzón y estos 12 tú puedes hacerlos en correo ves y les envías un correo a cada a cada día así se vería la página ves son vídeos está súper bien y vas convirtiendo y tienes muchas más posibilidades de convertir yo aquí ya no necesito autorespondedor ni nada porque en cuanto entren los leads aquí yo le doy una regla de automatización y en cuanto entren los leads al squeeze page ves por ejemplo aquí acción cuando esto pase ¿qué voy a hacer? pues lo voy a suscribir a una campaña le voy a adicionar un tag y le voy a enviar un email y ya está eso es todo y ya tengo mi embudo completo y tengo muchas posibilidades de convertir y la ganancia es bastante bastante buena es una de las cosas que me gusta del sistema que te hace las cosas súper fáciles muy muy sencillitas ¿vale? tú le pones el tiger puedes ponerle una thank you page yo no la he puesto en este momento no me hace falta pero sí que puedo ponerle la regla de automatización puedo ponerle más de una por ejemplo cuando les voy a poner un tag ¿qué tag? y aquí yo voy a poner el tag que yo crea por ejemplo signsync este ese tag y guardo el rule y ya está automática ¿qué más puedo hacer? pues cuando tengan este tag les voy a enviar un email ¿qué email? pues lo tengo que hacer le doy aquí al botoncito y ya me posee subject your sign for today por ejemplo y ya le pongo lo que sea if you are at very va a poner brave pieces por ejemplo you have to see this y le pongo aquí el video y lo voy a poner if you you have not a pieces wherever ya está y le envío el correo puedo personalizar con email nombre en fin puedo hacer personalizaciones ¿sí? y ya se lo mandarán al sender me va a pedir un sender bueno eso ya se lo tengo que rellenar ¿vale? pero es muy sencillo hacerlo y guardar la regla se lo voy a quitar porque no tiene sentido y se lo voy a quitar porque no lo he puesto y guardamos y guardamos ya está muy sencillo y de esta manera tú puedes generar buenos ingresos ya sea en Commission Jukton o yéndote directamente a las páginas como esta o como esta Coasamba Coasamba ha subido a 150 por lead y yo creo que es muy buena idea suscribirnos 150 por cada new customer 125 de 1 a 99 nuevos y luego a partir de ahí 150 por cada 100 o más está muy bien en realidad te pagan 125 no 150 pero son más de 100 ya está bien y es exactamente lo mismo haces tu landing sencillísima y luego acabas la faena rematando con correos electrónicos se acabó muy sencillo muy fácil como ves no es tan complicado trabajar este tipo de ofertas SPA de alto payout y son altamente convertidoras eso sí tienes que invertir en tráfico de pago y lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado que te sea útil si tienes un presupuesto interesante al menos 100 dólares ponlo en marcha bueno lo dejo hasta aquí Marketer espero que te haya gustado insisto esto es para ponerlo en marcha si tienes presupuesto si no puedes hacerlo con tráfico gratuito pero funciona muy lentamente lo dejo hasta aquí Marketer suscríbete a mi canal dale click al botón de like déjame en los comentarios qué te parece este tipo de estrategias este tipo de vídeos y recuerda que pase lo que pase este año tiene que ser nuestro año vamos a hacer dinero juntos vamos